Hoy nos visitan Encuentros Roberto Musso, ingeniero, músico, líder de la banda El Cuarteto de Nos desde hace 33 años. Esta banda hace unas semanas editó un nuevo disco, el número 15, y ahora se prepara para otra nueva gira por toda América Latina. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos por la invitación. Bueno, hace unos días sacaron un nuevo disco, unas semanas antes, el primer corte de difusión. Quería preguntarte cómo es ahora, a pesar de todos los años de carrera que tenés atrás, esperar ese día, el día en que se hace público un corte de difusión y después el disco. Y más este disco todavía que tuvo ese plus de adrenalina que se compuso las canciones un año y medio antes de sacarlo. Yo siempre me tomo un tiempo largo para hacer la composición. Y el disco en realidad lo grabamos a fines de, entre julio y agosto del año pasado. Se dilató por un tema ahí del contacto con la nueva compañía y todo, entonces terminó demorando más. Es como que se vivió con mucha más ansiedad que, capaz que en otros momentos, ¿no? Pero ese día puntual, ¿qué haces? No, ese día... ¿Actualizando cómo le va? No, en realidad también todo lo de la música y las canciones son un proceso de a mediano plazo, digamos. No es que lo sabemos ya por la experiencia que porque una canción se libere un día, ya va a estar todo el mundo hablando de la canción y ya vas a poder ver qué futuro tiene. En realidad, te digo más, eso lo sabemos, realmente le medimos la temperatura del termómetro en los primeros shows en vivo. Pero bueno, siempre estás como en las primeras notas, con las primeras impresiones de la gente y de los periodistas, viste, que es nuestro primer contacto, digamos, de a veces sorpresas que te llevas de cuestiones que ni siquiera habías pensado en las canciones, estando en nuestro micromundo, digamos, cuando se vuelven propiedad de la gente, digamos, como a veces hay un cambio de óptica de lo que pensaba, ¿no? Es un momento muy, muy interesante. ¿A ustedes les pasó algo raro? Que es que pegaron este gran salto, teniendo ya 23 años de carrera, siendo ustedes más grandes. Entonces, ¿cómo fue adaptarse a esta energía necesaria para hacer giras, para ir a grandes entregas de premios, para subirse a escenarios multitudinarios? Sí, fue paulatino igual, vos sabés, porque nosotros, yo creo que cuando había salido de Navidad de las Trincheras, ya eran los mediados de los 90, que fue un disco que fue muy conocido aquí en Uruguay, pero no trascendió fronteras. Si nos hubiera pasado lo que pasó con Raro, yo creo que no estaba la banda preparada, técnica ni anímicamente, como para poder dar el salto fuera de Uruguay, ¿no? Yo creo que con Raro nos encontró en un momento también, como decís, más maduros, con mucha más experiencia y con los objetivos súper claros, ¿no? ¿Tenían esos objetivos? ¿Querían que pasara eso? No, ¿sabés qué? No, siempre hablamos con aquellos. Nosotros siempre nos sentíamos contentos y tranquilos en el lugar que fuimos estando cada vez que pasaba el tiempo, ¿sabés? Nunca tuvimos así como grandes sueños de decir, ojalá algún día se va a dar que toquemos en tal lugar o tal. Ni lo pensábamos, la verdad. Capaz que por eso se disfruta más afuera, además, ¿no? Pero bueno, después que salió de Raro, sí, ahí empezamos a ver que se venía un trabajo por delante muy fuerte y fue un poco la semilla que quedó plantada para lo que fue desarrollando el cuarteto a lo largo de los discos que sucedieron a Raro, ¿no? Hablando un poco de cambio de vida, es habitual en Uruguay que los artistas tengan un trabajo fijo y además, en sus tiempos libres, sean creadores. Vos funcionaste así durante muchos años, siendo ingeniero, trabajás en algunos entes públicos. Sí, sí, sí. Y hasta hace unos años cambiaste el orden de las prioridades. ¿Y es ordenarte la rutina, ser más disciplinado? ¿Qué tanto cambió eso en tu vida? Sí, siempre fui disciplinado igual, aunque tuviera... siempre fui también de mucha estructura y mucha rutina. La facultad también de Ingeniería me enseñó un poco eso también, a tener una estructura, digamos, y el método científico aplicaba todo hasta la música, te diría. Pero todos tuvimos nuestros, obviamente, nuestros trabajos y nuestra música como actividad paralela, digamos. Yo nunca me había imaginado que a esta altura de mi vida, hace unos cuantos años, que dejé de trabajar porque realmente no me daba el tiempo físicamente hablando. Y fue una decisión importante, ¿viste? Porque dejar lo que su turno iba fue como un sueldo de ingeniero, que aparte es bueno, un buen ámbito de trabajo, por ese tirarte al agua, ese océano que no sabés que a dónde te va a llevar, que es la música o el arte en general, con una nena recién nacida, aparte y todo. Pero aparte, también me decían otros músicos que dejaron, es otro trabajo para componer, que se extraña algo del lugar que tenía la composición antes, ¿no? ¿En qué momentos lo hacías o qué esperabas? Lo que pasa es que, sí, sinceramente, si no hubiera dejado mis otras actividades, digamos, no hubiera podido desarrollar lo que fueron los siguientes discos hasta ahora, ¿viste? Y me hubiera sentido muy culpable no haberle dedicado el tiempo porque seguramente no estuviéramos en el lugar que estamos ahora, ¿no? Y sí, me tuve que redactar a una estructura nueva. Yo componía antes preferentemente más de tardecita, de noche, y ahora estoy trabajando en el estudio en mi casa desde que dejo la arena en la escuela, 8 y media de la mañana, 9. Me falta marcar tarjeta nomás hasta las 5 de la tarde. Porque aparte, en las giras no puedo componer. Estás con el chip de la gira que no te lo permite. Aparte, yo, como te decía, soy también muy rutinario y muy de mis cosas y me gusta estar en determinado lugar cuando compongo. Porque estando en la gira que estás un día en una ciudad, otro día en otra, la cabeza no funciona. Mirá la charla que diste en TEDx donde contabas que estuviste 3 meses y medio para terminar de redondear yendo a la casa de Damián. Sí. Y lo exigente que sos, la cantidad de filtros que tiene que pasar un tema, sobre todo de tus estados de ánimos y cómo la vas escuchando, hasta probarla. ¿Eso siempre fue así? ¿O fue una responsabilidad que empezó en algún momento? No, sí, fue cambiando. Antes largábamos una canción con menos filtros realmente, personales y grupales. Ahora sí, como capaz que también los años, la madurez, y también el escenario que se nos presenta a nosotros, que estoy yendo a muchos lugares de Latinoamérica, muy fuerte, te hace pasar la canción. Yo siempre digo, yo compongo las canciones en el estudio de casa y estoy un año y medio solamente yo con la canción. No se la muestro a nadie hasta que llegue el momento de mostrar los demos que tengo. Entonces, como bien decías vos, a veces las escucho de noche, de tarde, eufórico, deprimido, a ver si la canción resiste toda esa cantidad de filtros. En el momento de Raro vos contabas que habías estudiado un poco de hip hop genérico. Sí. Estás estudiando canto desde hace unos años. Ahora, para Apocalipsis Zombies, leíste acerca de zombies. ¿Qué tanto de estudio hay para encontrar otras fuentes, otros abordajes? ¿Cómo es esa parte? Y muchísimo, muchísimo. Yo siempre digo, para mí, viste, yo no puedo empezar a componer una canción con un documento en Word en blanco, ponerle que no sepa a dónde ir. Me gusta primero agarrar y tener un concepto fuerte y recién ahí desarrollar la letra y la música, ¿no? La otra parte de la interpretación también, obviamente, cuando, sobre todo en Bipolar, le pedí que me diga, mi coach de rap fue Santulo, porque le decía, no, ayúdame que no puedo, soy mi propio enemigo en mis composiciones. Te habías escrito una canción para él, ¿no? No, en realidad terminó él cantando conmigo la canción esa. Pero fue a raíz de eso que me estuvo dando unos tips de canto. Pero después, en la parte de estudiar sobre un tema, yo siempre he escrito y me ha gustado escribir de temas que me son propios, no puedo escribir de temas que no me han tocado emocionalmente, vivencialmente, o de temas que he oído tangencialmente, digamos. Entonces, por ejemplo, acá en Los Zombies, en particular, como decís, sí, me puse a estudiar muchísimo de lo que es psicología, filosofía, zombie. Ya soy todo un erudito en la materia. Pero vos hablás en algunas notas particularmente de Los Zombies, pero relacionado a cierta sociedad o juventud actual, la búsqueda del éxito rápido, la masificación de la sociedad. O sea, ¿por qué te interesa eso ahora? ¿Desde cuándo? ¿Te preocupa? En realidad siempre nos interesó y me interesó a mí de la manera de componer. A veces capaz que lo abordábamos de una manera diferente con el cuarteto hace unos años y ahora está abordado quizás unas temáticas más nuevas, digamos, para la sociedad que ha cambiado tanto, pero enfocada de otro ángulo diferente. El disco este en particular lo que tiene es mucho de, yo siempre le llamo que es una especie de bestiario borgiano, que me interesó como metáforas, cada bestia que aparece, está la bestia permanente dicha en el disco de Los Zombies, el innombrable, el innombro invisible, como una metáfora de la sociedad actual que vivimos, una sociedad cuasi zombificada, digamos, y también de las miserias humanas, nuestras propias miserias humanas, digamos. Me gustó como encargarlo desde ese punto de vista porque nunca había escrito canciones así desde ese ángulo y yo creo que salió de un disco mucho más fresco. Por eso El Zombies es una metáfora de la sociedad actual, eso no hay vuelta. Es una sociedad que perdió el sentido de la ironía, ¿no? Que se está extinguiendo totalmente. Se está extinguiendo. ¿Cómo es para vos, un letrista que durante tantos años utilizó la ironía como materia prima, encontrarse como una sociedad así? Y bueno, tenés otros canales, yo creo. Mismo la canción de Apocalipsis Zombie es una gran ironía esa metáfora que te estaba contando, ese correlato con la sociedad actual, como la pandemia zombie, ¿no? Que va caminando hacia adelante una comunidad no comunicada, digamos, sin tener ni líderes, ni proyectos, ni doctrinas, ni lenguaje, ni nada, ¿no? Ese reflejo que habla la canción, yo creo que lo tomo con bastante ironía y a su vez el ambiente musical que tiene la canción es también un guiño irónico, ¿no? Ese ritmo que tiene medio viral, por decirlo, a llamarlo de alguna manera. Que va más de bailar, más juguetón. Claro, tal cual. Bueno, durante varios años, siempre en la historia de la banda, pero sobre todo es raro, hubo un gran tratamiento del yo en las letras. En este caso, aparecen acá como unos personajes un poco más ficticios. ¿Te dan un descanso? ¿Que te da una distancia? ¿Por qué se cambia? Sí, capaz que habla a tu espejo. El disco anterior fue un poco el llegar a la máxima expresión del yo Roberto, digamos, contando de, digamos, vivencias ultrapersonales, ¿no? En Nueva York, en 21 de septiembre. A mí me dio la impresión como que ya había llegado a un límite en ese estado del yo, digamos. Y me interesó colocarlo por fuera, como te decía, ¿no? Si bien está, obviamente, un Roberto diseminado en cada una de esas, porque yo también tengo algo de zombificado, por eso la canción la hice en primera persona también. Yo también tengo la bestia que todos llevamos adentro y que frota cuando menos lo pensamos. Tengo ganas a veces de esconderme como el hombre invisible, pero para que me busque y no para desaparecer. En fin. ¿Te pasa ahora que sos más famoso? ¿Para descenderte? Ah, no. Fue en sentido figurado, en realidad, ¿no? No, pero con eso... ¿No se siente como algo de la fama ahí que...? Sí, sí, sí. Es que más acá en Montevideo, ¿no? Si bien... Pero pensás que yo lo llevo muy bien eso, ¿no? Y lo llevo muy bien. Ha sido también algo muy, como te contás, muy paulatino. Me parece por un efecto más de acumulación que de otra cosa porque no hemos aparecido de la noche a la mañana. Eso debe ser mucho más difícil de sobrellevarme, da la impresión, ¿no? No hay un día que pase que vaya caminando por la calle y que alguien me pare para una foto, me pide un autógrafo, me cuenta su situación personal de no llora. Es increíble. Bueno, repasando la discografía del cuarteto para esta nota, claro, me di cuenta, es importantísimo la cantidad de temas que tenés que atravesaron de distintas generaciones, ¿no? Hay muy varios testimonios de padres que ahora llevan a los hijos para escucharte, pero lo que siempre ha tenido la banda es como una relación con el público. O sea, eso de corear las canciones no es algo nuevo. Ya pasaba con solo un rumor o cartero en esa época. ¿Qué es lo que tú crees que leyó el cuarteto a lo largo de su historia para lograr esta identificación con el público? Sí, es una empatía, total. Vos sabés que no tengo una respuesta concreta, ¿no? Obviamente que siempre lo pensamos y nos preguntamos. Capaz que en el momento que sepa por qué se da es que dejo hacer canciones que la gente quiera cantar. Pero es cierto lo que vos dices, sobre todo acá en Uruguay, ¿no? De cómo quizás mucha gente que nos vio cuando, en su adolescencia, hoy está yendo con los hijos a vernos. Y se da el caso afuera, viste, que somos dentro de toda una banda nueva, porque somos una banda desde raro en adelante, digamos ahí, que es al revés, que entran gente, padres que entran en el cuarteto por los hijos, por los hijos adolescentes que les muestran la música. Pero yo creo que hay algo de lo de la siempre, la búsqueda constante que tenemos por estar escuchando lo que está sonando por ahí y hablar de temas que sean actuales y que nos gusta hablar sobre eso. Yo creo que también es uno de los secretos, quizás el principal, del porqué, de la empatía con la gente. Bueno, hablando de tu gusto por el lenguaje, que hoy hablabas de los números y de la matemática, supongo que es algo parecido a lo que te pasa con las palabras y cómo suenan. Leí en alguna nota que tenés un archivo en tu computadora con palabras para usar. ¿Es así eso? ¿La vas creciendo esa lista? No, tengo varias en la compu. Tengo una que es este... Que antes me lo anotaba en un papel escrito con caligrafía, digamos. Después me dejé de entender la letra a mí mismo y no puede ser y las escribo en un documento gordo. Y ahí me... Tengo palabras, ponele, o frases que se me ocurren sin ningún sentido, pero que alguna vez me gustaría ponerlas en alguna canción. Y va creciendo. ¿Hay una que se repite? ¿Hay una que tenés ahí que...? No, no. A veces, ¿viste? Cuando estoy componiendo un tema que más o menos tengo eso, me voy a hacer archivo y repaso a ver si alguna entra, si no. Aunque sea prendida con alfileres para poder ponerla ahí, ¿viste? ¿Estás todo el día pensando en música, entonces? No todo el día, pero una gran mayor parte del tiempo, sí. Sobre todo en la parte creativa, ¿viste? Capaz que después la parte ya de giras es un poco más mecánica y de... mecánica y emotiva, además, ¿no? Pero lo que más lleva tiempo es la composición, sin duda. ¿Y qué música escuchás? Aparte de escucharse ustedes, ¿qué estás escuchando? No, es que no escucho el corte. Yo creo que cualquier músico que le preguntaste va a decir, no, no, lo último que escucho. Sobre todo después que grabás un disco, como nosotros, que tocaste las canciones 700 veces, las canciones 900 veces, la vas a tocar 2000 veces lo menos que querés poner la canción para escuchar. Y me ha pasado un tiempo hasta aparte que... que no... como que el Roberto, escuchador de música, por placer, se ha transformado con el poco tiempo que tengo, más que nada por búsqueda de encontrar elementos para incorporar a la parte creativa, ¿vos sabés? Entonces, tengo poco tiempo como para escuchar algo que me gusta, que sí lo hay, ¿viste? Pero escucho mucho más bien del paro de rockero y de hip hop, digamos. Pero también escucho mucho de, ¿viste? este tipo de pop, pop rock y pop y... O sea, escuchás algo específico que sabés que te... algún elemento te puede servir. sí, porque sobre todo, viste que hoy por hoy la mayoría de las producciones y los productores más grandes y grosos se han movido del rock porque ya no está más la plata ahí, están en el otro que es el mainstream, digamos, del pop y del pop edulcorado, digamos. Pero las producciones, hay muchas que son geniales. Entonces, hay mucho para aprender de eso, digamos. Hablaste un poco recién de moverte y toda la parte comercial, algo que ya sabés que hay detractores que hablan de cómo el huerteto cambió. Te pregunto, ¿tú crees que los uruguayos tienen un problema con el éxito? ¿No les gustan los uruguayos que se vuelven exitosos? Yo creo que ahora es menos, me parece a mí, pero es una percepción muy personal que antes era peor el manejo de la gente con el uruguayo exitoso. Nosotros lo vivimos con Navidad de las Trincheras para que para mucha gente ya sea el cuarteto antes de comercializarse, digamos. Y ahí ya la gente nos decía que nos habíamos comercializado con respecto a los discos anteriores. De gente que te decía, bueno, un tremendo disco que era Soy de una Arveja, Canciones del Corazón, y ahora me salen con, me agarré el vídeo con el cierre que solo pasa para hacer plata eso. Entonces, como que, y ahí era cara a cara, digamos, no eran blogs ni en Facebook. Entonces, como que, te digo, hemos convivido nosotros con todo eso desde hace mucho tiempo. y no sé si está en Uruguayo tampoco eso. Yo creo que que está en la condición humana también. Digo, ahora te digo, es algo novedoso entre comillas estar siendo desde hace nueve años, ponle, por toda Latinoamérica y nos vemos, nos encontramos con otros grupos locales que les pasa algo parecido. ¿Cómo es liar con eso? ¿Cómo te llevas vos con eso? ¿Con qué cosa decís? Con eso, con lo que están diciendo los detractores, o sea, leer esos comentarios que dicen por qué cambiar el cuarteto, entender esto. eso veo muy poco, La verdad que no, no, no me gusta, primero porque ya digo, porque son la mayoría virtual, no sabés qué tipo de gente está atrás y vos sabés que en realidad uno hace música para una minoría de personas, o sea, realmente, no es a la mayoría de la gente la que le gusta tener el cuarteto, o sea, una minoría de la cantidad de población del Uruguay que le gusta el cuarteto, ¿no? Entonces, obviamente, si tenés una gran mayoría que de repente escucha una canción y dice, pa, qué porquería, no sé cuánto, bueno, allá ellos, pero este, yo creo que, que en la medida de que nosotros sabemos que nos encontramos en el mejor momento como banda y como artistas y como, viste, tanto cuantitativa como cualitativamente, también ahí las, las críticas, viste, pueden, pueden hacer, pero es un van por acá, nomás. Volviendo al tema de la composición, comentaste que es un proceso muy íntimo para vos, que la primera que lo escucha es tu mujer. Sí. Y después se la mostrás a la banda con bastante nerviosismo. Sí. ¿Por qué ese nerviosismo? ¿Qué es lo que te... Y porque, por eso, viste, por el haber convivido tanto tiempo con las canciones, son como en el de 15 y 16 canciones que les muestro en general, este, y que a veces son muy jugadas. Yo creo que el cuarteto ahí siempre está medio bordar y yo estoy medio bordar porque, por eso te da algo, no llora o 21 de septiembre, estaban, son canciones que de repente te vas una palabra o una frase y te la llevan para un cliché o un lugar común insostenible, digamos, o experimentos como el gaucho power y como Apocalipsis. A mí para mí eran, me encantaban, venció mi autocrítica y todo, pero yo, o sea, siempre siento algún momento que me digan, ¿qué tal? Lo que sí, ¿qué tal? La mezcla de ritmo, sobre todo en ese disco. O la karma que tiene un ritmo de la India, viste. Son cosas que, para mí, las arriesgadas, capaz que las que son zona de confort, me es como más fácil mostrarse las canciones, pero generalmente, generalmente no, siempre ha pasado que esas que son arriesgadas son las que terminan siendo el corte de difusión o las que nos dan más rédito a la larga. Para terminar, después de 33 años componiendo, así como lo hacés con esa intensidad, ¿qué es lo que buscás ahora en las canciones, en la música? ¿Tiene que renovarse algo que, tu pasión por hacer música? ¿Qué es ahora? Siempre digo, Bukowski, que es uno de mis autores favoritos, decía, yo no escribo para salvarme a mí, no para salvar al mundo, digamos, al revés. Y es eso, yo no me entendería ni a mí mismo si no estuviera haciendo una canción o una idea de una canción en un momento. Y es algo que, por más que es cierto, cada vez me lleva más trabajo. Yo antes pensaba, de más joven, claro, tenés una banda de rock, pegás dos hits y después hacer la plancha todo el tiempo. Después seguir sacando discos por hacer y nada que ver, nada que ver, cada vez te exige más, cada vez te exige más trabajo, más creatividad, así que por ahí vamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti.